La Parroquia San José de Tadó, en ejecución del proyecto Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y la Convivencia Ciudadana, en 10 municipios del Departamento del Chocó, presenta Talleres de Competencias Sociales. Tejiendo vínculos, ajá. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate, que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido, comparte familia lo vivido, ven, te invito a luchar unidos. Concientízate, concientízate, dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer, concientízate, este vínculo tendrá un sentido. Concientízate, concientízate, debes caer en ese abismo, adiós, pídele, y sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer, que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos, cada día vivido, sin arrepentimiento. A tu vida, encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Hola, bienvenidos a este maravilloso programa, el proyecto Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y Convivencia Ciudadana, en talleres de competencias sociales. En esta oportunidad me acompaña Trabajadora Social. Yo y Marcela Pandales Hurtado. Y quien les habla, psicólogo Johner Antonio Córdoba Córdoba. En el día de hoy quiero enviarles un fuerte, caluroso abrazo desde la distancia, haciendo extensivo a toda nuestra población chocuana. El objetivo de estos talleres es incentivar el desarrollo de competencias sociales cognitivas en los niños jóvenes del Departamento del Chocó, que les permita el afrontamiento de situaciones de vulnerabilidad, también promover la construcción de vínculos de paz y reconciliación en las instituciones educativas. Agradecemos a la Secretaría de Educación Departamental en su programa El Pupitre, la Secretaría de Educación Municipal en el programa Profe en tu Casa, y a la emisora Carrasquilla Estéreo y a Radio Universidad. Recomendar el uso de la cartilla de competencias sociales que será entregada a cada uno de los estudiantes del municipio, como Nuquí, Bahía, Bagadó, Lloró, Tadó, Ríosucio, Medio Baudó, Novi, Taismina y por último Quindó. Y general a toda la audiencia. Muy buenos días, como ya me presento y soy trabajadora social, mi nombre es Yudi Marcela Pandales, y hoy les estaré acompañando en este hermoso programa, de hecho será, esperamos que sea un programa muy fructífero, muy enriquecedor sobre la temática, que es Comunicación Asertiva, Aprendiendo a Decir que No. Y hemos desarrollado unos temas que consideramos importantes que la audiencia, todo aquel que nos escucha, lo puedan comprender. Entonces, como primero vamos a hablar de qué es la asertividad, ¿cierto? Vamos a aprender cuál es la importancia de decir que no y la importancia de la comunicación asertiva. No saber decir no en las relaciones interpersonales, cuáles son las consecuencias que tenemos, tanto emocional, corporal, autoestima y comunicación, que nos traen la no comunicación asertiva. ¿Por qué cuesta tanto poner límites? Y por último vamos a estar hablando de cómo enseñar a nuestros hijos a desarrollar la comunidad, la comunicación asertiva. Bueno, nuevamente les extiendo un caluroso saludo. Como bien la compañera mencionó el tema de la asertividad, aprender a decir no. ¿Qué entendemos por asertividad? Entendemos que es la capacidad del ser humano para relacionarse y comunicarse con otras personas, respetando los derechos de uno mismo y de las demás personas. Bueno, básicamente lo que nos quiere decir la comunicación asertiva es que es indispensable para la comunicación y relación de las personas con otras personas, pero implica que en muchas ocasiones es derecho de toda persona decir que no, no todo el tiempo tenemos que decir que sí. Ya depende de nosotros evaluar cuáles son esas situaciones y circunstancias en las que como personas nos corresponde dar una negativa de la manera más amable posible, claro está, pero con todo el derecho que tiene eso, o sea, la que tiene la comunicación asertiva, poder decir que no. Como dice la compañera Judy, es importante resaltar que para establecer unos, se tienen que establecer unos límites para tener control de la propia vida, evitando ceder ante manipulaciones y chantajes emocionales. Si bien se sabe que la mayoría de las personas que no están acostumbradas o que fueron educadas para todo tipo de información o de favores, es decir, sí, la pasividad y la sumisión, la agresividad y la imposición. Bueno, la asertividad, la comunicación asertiva es importante desarrollarla porque nos muestra qué tanta seguridad tenemos nosotros a la hora de relacionarnos, pero cómo podemos identificar que una persona es o no es asertiva, que maneja la comunicación asertiva. Básicamente es alguien que sabe expresar sus deseos de forma amable, directa, honesta y educada. Es decir, yo para decir no, dar una negativa frente a cualquier propuesta, ¿será que me puedes acompañar a tal parte, por ejemplo? ¿O será que te puedes quedar dos horas más en el trabajo? Yo puedo decir que no de manera amable expresando los motivos por el cual no puedo asistir o no lo puedo acompañar, pero una forma que yo no esté agrediendo a la persona que me está pidiendo ese favor. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio entre dos extremos. Como bien nos dicen o hemos escuchado durante toda la vida, todo en exceso es malo. Pues en esta parte, en la comunicación asertiva, también el extremo de la pasividad es malo y el extremo de la agresividad es malo. ¿Por qué es malo? El extremo de la pasividad nos agreden. Es cuando otra persona nos agrede, nos vulnera nuestros derechos y de alguna forma pasa por encima de nosotros. Y el extremo de la agresividad y la imposición es malo, por lo que somos nosotros quienes cometemos la agresión y vulneramos los derechos de los demás. O sea, que en este sentido siempre tiene que haber un equilibrio entre la pasividad y la agresividad. Siempre en un punto intermedio. Bueno, para aprender a decir no, es importante conocerse uno mismo y tener claro cuál es la escala de valores que se tiene y cuáles son los fundamentos en los que uno se basa para decir, para seleccionar aquellas que quiero o no hacer. Una de las claves de la asertividad es saber decir no, pues puede que uno haya sido educado para complacer y agradar a las demás, llegando a sentirse uno culpable, de pronto por negarse a hacer a pretensiones que cierta persona quiera lograr con uno. Complementando con lo que dice el compañero Jonier, para lograr ser asertivo se debe aprender a determinar en qué momentos hay que negarse y en qué situaciones o circunstancias hay que decir sí y aceptar el requerimiento de otros. De modo que uno sepa defender los propios derechos sin lastimar ni pasar, ni ofender, ni pasar por encima de nadie ni de aquellas personas que nos rodean, sea en el colegio, sea en el trabajo, sea con los amigos. Las personas que no son asertivas tienen una serie de rasgos que es común identificar. Son personas susceptibles a caer en manipulaciones, están agradables llegando a sacrificar sus propias metas y necesidades, creen que para ser socialmente asertadas no pueden negarse a decir no. Para aprender a decir no, es importante conocerse a uno mismo y tener claro cuál es la escala de valores que se tiene y cuáles son los fundamentos en los que se basa para seleccionar aquellas cosas que se quieren o no hacer. Los invito desde sus casas o desde sus colegios o en el lugar donde estén a hacer una reflexión o una introspección sobre cuáles son aquellas situaciones o en qué momentos hemos sentido y que queremos decir no, pero que terminamos diciendo sí. ¿Cuáles son las personas con poca asertividad? Las personas que no son asertivas tienen una serie de rasgos en común que fácilmente son identificadas entre los que se encuentran. Es decir, la persona poca asertiva puede identificarse a través de ciertas características entre las cuales están. Son susceptibles de caer en manipulaciones. Por lo general, como no tenemos control de nuestras emociones y de los deseos, tendemos a ser manipulados por otras personas. Se alejan de cualquier tipo de controversia. Como les hablaba anteriormente, la asertividad conlleva mucho a la seguridad que tengamos en nuestras relaciones interpersonales. Cuando somos personas con poca asertividad en la comunicación, evitamos todo tipo de controversia porque no tenemos o no sentimos que tenemos la capacidad para defender nuestros puntos de vista. Se desea agradar llegando a sacrificar los propios deseos y necesidades. Este es un problema bastante recurrente en las sociedades actuales que por caer bien o por no perder amistades o por no perder incluso el trabajo, hacemos todo lo que la persona nos dice aunque no estemos de acuerdo por el simple hecho de agradar. Entonces, tenemos que replantear eso por lo que muchas veces, por esta situación, terminamos dejando a un lado nuestros deseos, lo que nosotros pensamos. Otro aspecto de una persona con poca asertividad es que creen que para ser socialmente aceptados no pueden negarse a nadie. Eso es incorrecto. Usted tiene todo el derecho, la capacidad de decir no, no estoy de acuerdo, no te puedo acompañar. Un ejemplo, salimos del colegio y Valeria le dice a María que la acompañe al parque, pero resulta que María tiene que llegar a las 12 en punto a la casa. Entonces, ella tiene la capacidad y el derecho de decir no es que no puedo porque tengo cosas que hacer en mi casa, mi mamá me está esperando y no la puedo preocupar. Entonces, no tenemos que dejar de un lado de sentirnos culpables de ese sentimiento de culpabilidad, de qué sentimos al decir que no, porque es que realmente es un derecho decir que no. Se comportan motivados por el miedo al rechazo y la falta de afirmación en las propias ideas. A veces realmente tenemos ideas, y eso nos pasa muchísimo en nuestros círculos, bien sea, como vuelve y lo repite, en el colegio, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, que tenemos realmente ideas importantes que compartir sobre cualquier temática, pero por miedo y por la falta de seguridad no lo expresamos. Pero eso es como consecuencia de todo este proceso no asertivo en la comunicación que nosotros hemos desarrollado durante todo el proceso de nuestra vida. Bueno, hay palabras o frases que son recurrentes o que es valioso mencionar para decir no. Un no lo siento, un no puedo, pero sin dar explicaciones. Lo siento mucho, me encantaría ayudarte, pero no me es posible ahora. En definitiva es importante saber e interiorizar que no se está obligado a nada que no se quiera hacer, que es un derecho que no hay que anteponer ante situaciones que es que la persona, por llevar o por ser socialmente aceptada, quiera hacernos caer en el juego de que a todos se tiene que decir sí. Jonier, vamos a una breve pausa y ya regresamos. Ahora quiero tratar un tema sobre las consecuencias que tenemos cuando decimos sí, cuando realmente queremos decir no, ¿cierto? No saber decir no acarrea muchísimas consecuencias en las relaciones interpersonales. Entonces, si no gestionamos los no es en las diferentes áreas de la vida, literalmente perdemos nuestro espacio personal, libertad para tomar decisiones, la autoestima se hace añicos y dejamos de ser nosotros mismos para pasar a ser controlados por otras personas. Es aquí donde quiero invitarlo desde sus casas a hacer una pequeña reflexión, quizás si se puede cerrar los ojos y hacernos estas preguntas. ¿Cuántas veces dices sí cuando realmente quieres decir no y luego te sientes fatal? Si la respuesta es muchas veces o todo el tiempo, hay que empezar a replantearse. Alguien te pide un favor, tú no quieres y finalmente lo haces para complacerle y quedar bien con esa persona. Sentir miedo de decir no porque crees que vas a perder a tus amistades o compañeros de trabajo. Sentirse culpable por decir no a personas con las que tienes más apego emocional. Yo sé que a la mayoría en algún momento nos ha pasado que realmente queremos decir no porque tenemos nuestras razones válidas para hacerlo, pero por estas diferentes situaciones que les acabo de mencionar decimos que sí. En este caso, si la respuesta a esta pregunta fue que todo el tiempo dicen sí o la mayoría de las veces dicen sí en vez de decir que no, entonces es importante empezar a establecer mecanismos, estrategias y empezar a conocernos a nosotros mismos y a replantearnos y decir no, pero yo qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo con mis decisiones y con el desarrollo de mi propia personalidad. Es que yo tengo todo el derecho de decir no cuando realmente considero que no y decir sí cuando realmente considero que sí. Eso no puede depender de otras personas, no puede depender de mi hermano, no puede depender de mis amigos o de mi jefe, sino de mí misma. Son decisiones que me corresponden a mí. Dentro de los beneficios que se tienen cuando se aprende a decir no, encontramos que se evitan discusiones, menos frustración, se gana en seguridad, tus relaciones serán más fluidas, aprenderás a pedir lo que se quiere. En ese sentido creo que el mayor beneficio de aprender a decir no es realmente cómo nos sentimos con nosotros mismos. La satisfacción de tener esa libertad y esa decisión propia y ese dominio de decir no cuando realmente quiero decir no es el principal beneficio que tenemos con nosotros. Bueno, yo hice una encuesta a los oyentes sobre unas preguntas y quiero preguntarle a mi compañero cuántas veces él tiene unos no camuflados por ahí cuando realmente quiere decir no. Compañero Junior, ¿cuántas veces dices sí cuando realmente quiere decir no y luego se siente fatal? Pues bueno, Judy, realmente uno me ha pasado muchas veces realmente queriendo decir no, quizás por aceptación, por sentirme bien, que las demás personas digan, no, es que Johnny eres chévere, es que Johnny eres esto y lo otro. La verdad, muchas ocasiones he dicho sí, bueno, hagámosle. Te pongo un ejemplo, ahora con esta situación de la pandemia, compañeros por ahí me dijeron, ve, vamos a montar bicicleta, vamos a hacer deporte, cuando realmente lo que se evitan son las aglomeraciones que queriendo cuidarme, dije sí, vamos, cuando no se puede. Entonces sí, a menudo me pasa. Y yo creo que a la mayoría de nosotros, estoy segura que a la mayoría de los oyentes les ha pasado que en muchas ocasiones realmente no quieren asistir a una reunión o alguna fiesta porque simplemente quieren quedarse en su casa viendo películas, viendo la novela o simplemente descansando, ¿cierto? Pero por evitar de pronto discusiones o que te vayan a decir, no, pero ¿por qué no me acompañas? Siempre te invito y me rechazas. Entonces termina uno diciendo sí, cuando realmente no quiere asistir a esa reunión. Y eso trae muchísimos problemas porque entonces luego, ¿cuáles son las emociones que se sienten cuando uno está en un lugar que no quiere estar? ¿Cómo se sentía usted cuando fue a montar bicicleta, fue a hacer deporte en esta situación de pandemia y no quería realmente asistir, pero por no quedar mal con sus amigos, terminó yendo? ¿Cuál fue esa sensación que sintió? ¿Qué emoción? Bueno, Judy, uno con el tema de la pandemia, pues yo creería que todos tendríamos como ese miedo de que si me pasa algo. Por ejemplo, ¿yo qué sentía? ¿Qué sentía en ese momento? Exacto. Ey, pero si me acoge un policía, me meto un comparendo, o sea, se siente uno fatal, pero por sentirse socialmente aceptado, uno dice, bueno, como dice en término vago, para las que sea. Así es. Y por ejemplo, ya que estamos hablando un poquito de la pandemia, y ustedes saben que esta situación que se vive a nivel mundial, replanteó toda nuestra forma de vida, nuestras actividades, empezamos a trabajar desde nuestras casas, estudiar desde nuestras casas, y era muy poco el tiempo que teníamos para poder salir y tomar aire libre. Entonces yo sé que a muchos les pasó que por decir sí, cuando realmente querían decir que no, bien sea una fiesta, bien sea hacer deporte, a muchos, estoy segura, un policía les puso un comparendo, o le cogieron la moto y se la tienen todavía allá porque luego no tuvo la plata para poder sacar la moto, o tuvo un accidente, y de pronto si se hubiese quedado en casa no lo hubiese pasado. O sea, no solamente son las consecuencias emocionales que trae decir sí cuando queremos decir no, sino que también pueden haber consecuencias sociales, consecuencias corporales, un accidente, consecuencias económicas, el comparendo que el policía me puso por no quedarme en casa cuando debía hacerlo. Entonces es empezar a medir, a empezar a reflexionar y a replantearnos y decir, bueno, realmente, ¿por qué yo siempre tengo que decir sí en estas situaciones cuando yo quiero quedarme en mi casa? Otra pregunta, compañero. ¿Alguna vez alguien le ha pedido un favor? ¿Usted no quiere, por X o Y motivo, y finalmente lo hace para complacerlo y quedar bien con esa persona? Mira, Yui, que sí, me veo mucho encasillado ahí en esa pregunta, porque en el medio en el que estamos, Kiddo, a menudo uno, como ya te dije en la anterior pregunta, por sentirse socialmente aceptado, uno termina siempre como aceptando aceptando pretensiones, aceptando invitaciones, cuando realmente uno quiere. No, sencillamente hoy decido quedarme en mi casa, compartir con mis familiares, y sí, te respondo, la respuesta es sí, en muchas ocasiones he dicho sí, cuando realmente lo que quiero en ese momentico es hacer determinados planes, como estar en mi casa, ver televisión, o sea, cosas totalmente diferentes a estar en la calle. Y yo creería, y me atrevería a afirmar, que eso pasa mucho por la sociedad y la educación que nos dieron desde nuestras casas. Desde pequeños siempre nos dijeron que cuando una persona te pedía un favor, tenías que decir sí, porque eso va en el ser humano a hacer favores, ¿cierto? Y eso te califica como buena persona, y todo eso, eso nos lo dijeron en nuestras casas. Entonces nosotros crecimos con esa, desarrollamos ese tipo, ese mecanismo de siempre que alguien nos pide un favor, decir que sí, cuando muchas veces no podemos hacer ese favor. Entonces, ¿por qué decimos que sí? Porque nos llaman egoístas, esta persona sí es mala, siempre le pido un favor y no me lo hace. ¿Cierto, compañero, que es así? Sí. Exacto, Judy. También como que todos, aquí todos tenemos una, no es malo, pero sí tenemos ese, como esa cosita, por decirlo así, que todos somos amigos, que todos somos primos, entonces todo también va como en el sentido de familiaridad. Que, ah, no, que si le digo que no, me va a ver como una persona egoísta. Es cierto. O sea, que una persona que, ah, no, a este no le gusta hacer favor, que, que, y tenemos una palabrita que la utilizamos a diario, ah, no, es que este se ha agrandado. Entonces, la invitación que le hacemos a todos los oyentes, a todas las personas que de pronto no nos están escuchando, pero que sí tienen la oportunidad de que, ah, no, que mira que escuché este programa en Carrasquilla Estéreo. Se le diga, ah, no, mira, este programa es bueno y mira que nos están dando unos tips como para aprender a decir, no, porque realmente eso es algo que tenemos que modificar, pues no decirles cambiar, pero sí modificar en gran parte. Y le pongo un ejemplo muy práctico. Bueno, ya que estamos hablando de este tema, aprendí a decir que no, y es, y el programa Tejiendo Vínculos va dirigido en especial a los estudiantes de las, de las diferentes instituciones que el compañero mencionó al inicio del programa. Y es que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho en la escuela, en el colegio, que nos dejan un tema, cierto, una tarea en específica, bien sea de matemáticas, de español, y tenía uno la responsabilidad de hacer esa tarea el día anterior, buscarla en internet, o en un libro consultar, y obviamente presentar al otro día la tarea que nos pusieron. Pero resulta que nunca falta, nunca faltaba, y sé que todavía pasa, nunca falta el compañero que no llevó la tarea. Y quería que uno le facilitara para copiar literalmente todo lo que decía en la tarea, trayendo como consecuencia que muchas veces el profesor le anulara, ni siquiera la tarea a él, sino a uno que fue que hizo el esfuerzo. Sí, porque no pudimos decir que no, y tuvimos que decirle, no, sí, copia la tarea, que igual para eso estamos, para ayudarnos. Pero resulta que yo no quería hacerlo, ¿sí? Muchas veces yo no quería hacerlo, pero lo terminaba haciendo, ¿por qué? Porque no quería que me catalogaran como una persona que no le gusta hacer favores, y que estamos en el colegio y no nos ayudamos entre todos, porque son comentarios que uno escucha mucho. Entonces, con esto no estoy diciendo, queridos estudiantes, que ahora cuando tengan que hacer un favor no lo hagan, porque bueno, ustedes están en el derecho de decir que no. O pueden, claro que pueden ayudar en cualquier tarea explicándole algún tema a su compañero, pero no todo el tiempo ustedes tienen la obligación de decir que sí, porque ustedes tienen el derecho de decirle no, ¿por qué no investigaste tu tarea y me venís a copiar la mía? No, fíjate, Yui, que se siente uno hasta culpable cuando al final uno termina haciendo el trabajo, y uno dice, bueno, tenemos a ambas personas, tenemos lo mismo, pero cuando ya el resultado de la nota, que él porque sacó cuatro, cuatro o cinco, yo porque saqué tres, sí, el que le hice fui yo. ¿Y cuál es la sensación que, cuáles son las emociones que da eso? Eso es algo, pues, terrible. Da rabia. Demasiada. Molesta realmente. Entonces, sí, como ya lo dijo Yui, la invitación es a esa, que hay que aprender a decir no, y no con el que uno dijo no en el momento, quiere decir que uno es mal compañero, que uno es mal amigo, antes del contrario, le está exigiendo al compañero o al amigo que se esfuerce por lo mismo. Exacto. Así como yo pude forzarme a hacer mi tarea, cualquiera lo puede hacer. Esa es cuestión de responsabilidad de distribuir nuestro tiempo. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. El Pupitre, programa institucional de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó. El Pupitre. Estamos comprometidos con una educación de calidad. Compañero Johnny, ahora viene una que sé que pasa mucho actualmente. Sentir miedo a decir que no porque crees que vas a perder a tus amistades, a tus compañeros de trabajo, a tu novia, al vecino, al que juego fútbol. ¿Le ha pasado eso? Sentir miedo por decir no, porque creo que voy a perder a cualquier persona que por lo general pues tengo relación. Pues pocas veces me ha pasado, pero sí así, sí he sentido las zozobras, sí he sentido el miedo de pronto no poder decirle a esa persona no. Inclusive se siente uno hasta culpable a veces porque dice pobrecito y le dije que no, y cuando puede haberle dicho que sí o mira que sí tengo y en el momento le dije que no. Pero sí, sí, sí he sentido la zozobra, el miedo, la desazón de pronto no haber querido ayudar, pero hay momentos, hay espacios que no le permiten a uno de pronto ceñirse a las exigencias o a las exigencias de esa persona. Es verdad, es cierto. Por ejemplo, pasa mucho que resulta que nosotros teníamos los únicos, tenemos los únicos 100 mil pesos que nos acompañan para el mes, ¿cierto? Pero resulta que llega un amigo muy cercano que necesita esos 100 mil pesos, que necesita que le preste 100 mil pesos. Entonces llega Johnny, Judy, tenés 100 mil pesos que me puedas prestar, es que se me presentó un inconveniente, tengo que resolverlo urgente. Pero resulta que son los únicos 100 mil pesos que me acompañan en todo el mes y apenas 15 y me pagan por ahí el 30 o el 28 del mes. ¿Cómo hago yo ahí? Prestárselos y quedarme yo absolutamente sin nada y luego quizás pasar necesidad, ¿cierto? Que se me presente una urgencia y no pueda cumplirla. O no prestárselos y que él vaya a decir, no, es que está sin mala gente, seguramente tenía plata y no me los quiso prestar. ¿Qué haría usted ahí? No, pues básicamente hay situaciones tan complejas que uno en el momento no sabe de pronto cómo afrontarlas, pero hay situaciones de responsabilidades y gastarse o sacar lo único que uno tiene en el bolsillo ya es bastante complejo. Entonces son como esas cosas, o sea, en el momento hay momentos de momento, o sea, cuando se puede, se puede. Exacto. Ya, entonces, sí. El problema es que muchas veces nuestros amigos no comprenden que realmente estamos en una situación económicamente bastante difícil y no le hacemos el favor no porque no queramos, sino porque realmente no podemos. Entonces es ahí donde radica la importancia de decir que no sea, el sentirme bien conmigo mismo, porque igual yo tengo mis necesidades, tengo unos deseos y yo no puedo poner por encima de los demás mis propios deseos, y no es individualismo ni es egoísmo, pero es que resulta que somos personas y cada uno tiene una forma de ser y unos comportamientos y unos ideales y unos sueños y uno no puede anteponer esos ideales y esos sueños por las otras personas y más en este tipo de situaciones cuando simplemente uno no quiere decir, dice sí, pero realmente quiere decir. Por ahí, señor, que no a todos nos gusta lo mismo y es realmente cierto. O sea, no a todos nos tiene que gustar lo mismo. Lo que para ti es bueno, para mí es malo, pero la asertividad comienza por ahí. Cuando yo entiendo de que tú no puedes, no porque no quieras hacerme el favor, sino que sencillamente en el momento no está a tu alcance facilitarme X, Y cosas. Es cierto. Sí, entonces, mucha gente piensa que cuando le piden algo se convierte en una especie de obligación decir que sí. Así cuando no podemos hacer la tarea o el favor que se nos pide, comienzan a pensar en diversas excusas para justificarse. Estas situaciones que nosotros estábamos hablando aquí son circunstancias que pasan todo el tiempo, en los diferentes círculos sociales en que estamos inmersos. Pero entonces viene la pregunta, ¿Tengo que hacer sentir bien a la otra persona? Aunque eso me traiga consecuencias emocionales, corporales, me genere estrés, tristeza, rabia. ¿Solamente por qué? Porque por agradar, por sentirme aceptado o por no sentirme culpable. Entonces los invito a que hagan esta reflexión, a que piensen cuántas veces les ha pasado cualquiera de estas expuestas y qué van a hacer para evitar caer en el mismo círculo, decir sí, pero de sentir que no queremos hacerlo porque tenemos nuestras propias razones. Aquí, por ejemplo, tengo una situación ficticia, pero que va muy encaminada con el tema. Entonces, es una niña, Valeria, 14 años, estudia en un colegio X. No le puse nombre al colegio, ¿cierto? Entonces, su hermana le dice a Valeria, hazme el favor de recoger a tus sobrinas en el kinder esta semana. Tengo cuatro reuniones importantes de trabajo y no puedo ir a buscarlos. Hazlo por tu hermanita y sus sobrinas que te quieren mucho. Pero resulta que Valeria se pasa recogiendo a las sobrinas todo el tiempo y la hermana le saca las excusas, es la misma excusa todo el tiempo. Pero Valeria siempre dice que sí y va y acompaña y recoge a las sobrinas. La mamá. Tienes una bicicleta, ve a la casa de la vecina Patricia, recoger un vestido y unas blusas que mandé a arreglar. Tu hermano Luis está durmiendo y no lo quiero despertar. Resulta que Valeria tiene exámenes y trabajos al día siguiente y su hermano no pudo hacer el mandado porque el señor estaba jugando fútbol y está cansado. Cuando realmente él podía ir a hacer el mandado, ¿sí? Y dejar que Valeria, cierto compañero, que Valeria asumiera todas sus cuestiones del trabajo y pudiera estudiar para sus exámenes y que tuviera una buena nota al día siguiente. Amigos, Valeria, no seas mala, porfa, ayúdame con la cartelera para mi exposición de mañana. Resulta que la amiga de Valeria tenía esta exposición hace ocho días. Para preparar su material, tuvo ocho días, pero no lo quiso hacer por estar chateando con los amigos, por estar viendo series, por estar viendo novelas y pasear con los amigos. Entonces Valeria no le dio tiempo para hacer la cartelera y le pidió el favor y a la amiga no le dio tiempo para hacer la cartera y le pidió el favor a Valeria porque ella sabía que Valeria no se iba a negar. Entonces llegó un punto donde Valeria simplemente explotó porque todas las personas tenemos un límite, ¿cierto? Hay situaciones que podemos aguantarlas dos, tres, hasta diez veces, pero resulta que llega un punto donde simplemente explotamos porque todas las personas tenemos un límite, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo que Valeria, qué cree usted compañero que le acarreó, que tuvo como consecuencia en Valeria todo este tipo de situaciones donde ella tenía cosas que hacer, no quería ir, no quería asistir, pero que terminó haciendo. ¿Qué emociones cree usted que le acarreó en lo personal a Valeria? Bueno, yo diría que emocionalmente es una persona que se siente culpable de todo porque de pronto ella, teniendo compromisos, se antepuso sus necesidades por las de otras personas. Valeria, mi amigo, que emocionalmente baja de nota, se sintió como de pronto explotada, por decirlo así. Sí, y llegó a su límite, porque tuvo rabia, porque generó tristeza, confusión, y simplemente su límite sobrepasó. Entonces, para que empecemos a mirar un poquito cómo esta cuestión, cuál es la importancia de decir que no en nuestra vida emocional, emocional, con las relaciones y todo eso. Bueno, y también hay que entender que de pronto no es ni sumisión ni agresividad, sino que el equilibrio está en la certididad. Exactamente. Ahora vamos a escuchar un audio referente a la temática que se está tratando. La importancia de saber decir que no. Si estás dispuesto a seguir el camino de lo que quieres conseguir para tu vida, debes de saber que hay algo que se puede convertir en uno de los mayores enemigos de tu productividad personal, algo que te puede parecer muy sencillo y hasta poco significativo. Esto es, no saber decir que no. De cierta forma, en mayor o menor medida, esto nos ha ocurrido a todos. Adquirimos el hábito de anteponer la satisfacción de otras personas, y no es que esto sea malo, es incluso admirable. El problema viene cuando gradualmente vas dejando de vivir tu vida para siempre, complacer a los demás. Además, cuando vives bajo estas circunstancias, dentro de ti siempre habrá una frustración y un nivel alto de estrés innecesario. Siempre estarás lleno de compromisos, los cuales en su mayoría tendrán valor para la vida de otros, pero no para la tuya. Llegarás a perder completamente el control de tu vida, siempre haciendo lo que quieren los demás y no lo que realmente quieres tú. Y todo esto, por decir que sí, cuando en realidad quieres decir que no. ¿Por qué lo hacemos? Puede ser por muchas razones, las cuales algunas, por no decir todas, suelen ser equivocadas. Quizás creamos que es la mejor forma de ayudar, de ser amables, generosos, que lo contrario sería ser egoísta. Queremos caer bien, buscamos la aprobación y tenemos el temor de ser rechazados. A veces, solo consideramos que esa persona no merece un no por respuesta. Llegamos a creer que se podría terminar la relación con esa persona a la que estamos diciendo que no. No, otra razón, puede ser por el sentimiento de culpabilidad con el que nos quedamos, por haber dicho que no. No se trata de decir a todo el mundo que no, porque las cosas de los demás son importantes como las tuyas, sino rechazar aquellas cosas que aparte de que no te aportan nada, te perjudican. Porque cuando aceptas hacer todo lo que te piden, puedes caer en la trampa de anteponer las cosas de los demás y dejarlas tuyas para el final. Y de esta forma, nunca, nunca serás tú mismo, ni evolucionarás como persona. Aprender esto te permitirá ver el gran favor que te haces a ti mismo, pues ya dispondrás de tiempo para hacer lo que realmente te importa. Y lo más importante es que te va a servir especialmente con aquellas personas con los que tú te sientes que solo se acercan a ti para manipularte y aprovecharse. Dino en el momento adecuado, ten claras cuáles son tus prioridades, proyectos e intereses personales. Luego, tienes que anteponerlo a cualquier otra cosa. Tienes que saber hacia qué punto te diriges y que apuntas al lugar correcto. Al hacer esto, verás el gran favor que te haces a ti mismo, pues dispondrás de tiempo para hacer lo que realmente te importa. Es muy importante que valores tu tiempo, pues si lo piensas bien, decir que no a algo, te permite decir que sí a otras cosas que de verdad te interesan. Olvídate de lo que puedan decir los demás. Olvídate de lo que puedan pensar. Total, no vas a gustarle a todo el mundo, ni tampoco podrás complacerlo a todos. Pero en cambio, si tú les demuestras que valoras tu tiempo y tus prioridades, estableciendo límites y expresando lo que realmente te gusta y lo que no, te ganarás el respeto de todos. Nunca pienses que por decir que no, van a considerar que eres desagradable, ni egoísta, ni una persona que esté ignorando las necesidades de los demás. Tampoco confundas un favor con una obligación, pero define muy bien lo que vas a aceptar y lo que vas a rechazar. Porque a veces, estás rodeado de personas que aunque te quieren y te aprecien, te mandan demasiado de ti. Ahora bien, cuando digas que no, hazlo de forma educada pero firme, respetando la amabilidad con que esa persona hizo la petición. Es decir, que si esa persona te solicitó amablemente que le prestes dinero u otro favor que conlleve tu tiempo, muy amablemente le puedes decir, no puedo, no tienes que inventar excusas. Si lo haces, la situación se dará constantemente. Ni siquiera tienes que dar explicaciones. Tú eres el dueño de tu dinero y de tu tiempo. Tú sabes lo que es mejor para ti. Si no confías en ti mismo para saber decir que no, los demás estarán muy dispuestos a organizarte la vida. Entonces, ellos te dirán qué hacer y tú perderás el control de tu tiempo. No permitas que esto pase. No permitas que nadie te dirija a tu vida. Si tienes en cuenta estas cosas, no acabarás haciendo algo que no quieres, solo por miedo a decir que no. Aprende a decir que no. Es una habilidad que tienes que empezar a practicar si quieres vivir tu propia vida y no estar atado a las decisiones de los demás. Recordemos que este programa se desarrolla bajo la coordinación de la Tejiendo Vínculos, Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y Convivencia Ciudadana en sus talleres de competencias sociales en los diferentes municipios, en los 10 municipios que presta el servicio. Entre ellos están Oqui, Bahía Solano, Quibdó, Tadó, Pagá, Ixmina, Ríosucio, Medio Baudó, Lloró y, por último, Nobita. El objetivo de estos talleres es incentivar el desarrollo de competencias sociales y cognitivas en los niños y jóvenes del Departamento del Chocó, que les permiten el afrontamiento de situaciones de vulnerabilidad, también promover la construcción de vínculos de paz y reconciliación en las instituciones educativas. Bueno, también agradecer a la Secretaría de Educación Departamental en su programa Pupitre, en su programa Pupitre, la Secretaría de Educación Municipal en el programa Profe en tu Casa y a la emisora Carrasquilla Estéreo y Radio Universidad. Recordar el uso de la cartilla de competencias sociales que será entregada a cada uno de los estudiantes de los municipios anteriormente mencionados, Enuquí, Bahía, Bagadó, Lloró, Tador, Riosucio, Medio Baudó, Nobita, Ismina y, por último, Quibdó y a toda la audiencia en general. Y retomando con el tema, vamos a hablar un poco de las consecuencias psicológicas que trae consigo la comunicación no asertiva. Entonces, entre estas consecuencias psicológicas tenemos primero las emociones, ¿sí? Todos los seres humanos somos emociones, dependiendo del momento, las circunstancias, somos emociones. Entonces, ¿cuáles son esas emociones que surgen en nosotros cuando no tenemos una comunicación asertiva, cuando no sabemos decir no, no podemos decir no? Sensaciones de ansiedad y no saber cómo expresar las emociones de forma saludable. Aumenta el enfado, la rabia, la impotencia y la frustración. Aparece la tristeza, la insatisfacción y el desánimo. Miedo frecuente de hacer algo que disguste a los demás. Sentimientos de remordimiento y culpabilidad. Sensación de intranquilidad y sentimientos de indefensión. Todas estas emociones las hemos estado hablando en los diferentes ejemplos y en el desarrollo de toda la temática. Básicamente, la comunicación no asertiva, el no aprender a decir que no, nos genera realmente muchísimo desequilibrio emocional, tristeza, incluso llanto. Y muchas veces, muchas personas entran en depresión y les causa mucha ansiedad. Y aunque no es por exagerar, nunca falta el que por esta situación y la frustración y la insatisfacción que le produce. Tener que decir siempre cuando tendrá sus motivos válidos para decir no, tienen que recurrir a ayudas profesional, psicólogo, terapeuta. Fíjate, yo creo que también que la autoestima se deteriora a tal punto de que tu propio espacio personal, tus necesidades, pierdes el sueño, eres poco objetiva. Otros aspectos más graves que se pueden aprovechar e intentar utilizarte para obtener beneficios propios, creencias erróneas acerca del amor, buscas apego en otras personas, el problema de aceptación es horrible, exceso de autocrítica y pensamientos de preocupación, o sea, exageras en todo. ¿Qué consecuencias de la comunicación no asertiva en nuestro cuerpo? Porque sí, nuestro cuerpo también refleja cómo nos sentimos en el interior, ¿cierto? El cuerpo habla y las consecuencias por estar de un lado para otro cumpliendo con las expectativas de los demás se notan, tanto fuera de tu cuerpo como internamente. En ese sentido, no escuchar el estrés que siente tu cuerpo, por ejemplo, cabeza, cara, dientes, cuello, brazos, espalda y piernas. No escuchar cuando tus órganos internos se estresan, dolores de cabeza, irritaciones estomacales. Es decir, a veces creemos que simplemente nos genera tristeza o rabia el decir sí todo el tiempo cuando queremos decir no, pero resulta que nuestro cuerpo, nuestra parte física, también se ve afectada. O sea, el hecho de que usted todo el tiempo tenga que cumplir con las expectativas y los deseos de los demás, resulta que a mí también me genera mucho estrés y dolor de cabeza y me puede terminar dando problemas de acné, dolor de estómago. Incluso muchas veces, como siempre hay un extremo, ¿cierto? Hay personas que por esta situación terminan hospitalizadas, teniendo enfermedades de tipo estomacal, abdominal, por estrés, pero resulta que es por estas situaciones sociales en las relaciones interpersonales que le están generando este tipo de afecciones. Mira, y ese spam muscular que es frecuente casi en todo, ese que le da uno aquí en el cuello, cuando se dice uno siente que dice ay, que tengo un nudo aquí, ese es estrés producto de situaciones que uno cree que no, que a la final son las que están afectando. Y la dificultad para descansar y dormir, o sea, cuando uno todo el tiempo está pendiente en que digan los demás y querer hacer lo que digan los demás, eso no te deja dormir, no te deja descansar en paz. El mismo estrés y la misma rabia y la misma tristeza, esa misma sensación de satisfacción, no lo deja uno descansar y obviamente esto genera otros problemas. En relación en el sueño. Exactamente, o sea, todas las personas debemos dormir como mínimo ocho horas. Por cuestiones laborales o estudiantiles a veces dormimos menos, pero el hecho de que aparte de todas las responsabilidades que ya tenemos, tengamos ese problema que todo el tiempo tengamos que cumplir con lo que los demás quieren y pasemos por encima de nuestros deseos. Imagínense cómo se debe sentir el cuerpo. Realmente no logramos descansar el tiempo que el cuerpo necesita y a través del sueño nosotros despejamos la mente, olvidamos el día que pasó para retomar uno nuevo con todas las energías, pero no se puede hacer esto al día siguiente porque no hemos logrado descansar bien por todas estas situaciones. Todos los días son oportunidades, es una oportunidad nueva que te presente el universo, que te presenta a Dios. Y para finalizar este programa quiero darles a conocer esta palabra, esta frase, perdón, del filósofo Uda, que dice, cada mañana nacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo que más importa. Somos seres humanos con muchísimos defectos, como chiquillos hemos cometido innumerables errores, tenemos diferentes dificultades, pero cada día la vida, el universo, Dios te presenta un nuevo nacer, o sea, una nueva forma de escribir ese futuro que quieres, de tener una nueva oportunidad para soñar, para hacer cosas que en su momento no pudiste, una nueva oportunidad para aprender a decir que no, para aprender a poner límites en nuestra vida con los demás, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, para construir y desarrollar una persona más segura, más decidida, y una persona con una autoestima genial porque vas a tener la oportunidad de construir un nuevo tú, una nueva personalidad para ti. Como reflexión, queremos, como para finalizar este programa, con todos los agradecimientos a la Secretaría de Educación, tanto municipal como departamental, en sus programas, el pupitre y el profe en tu casa, y con todo lo positivo de Tejiendo Vínculos, para todos los niños jóvenes, donde se está desarrollando el programa, nos queremos despedir con una reflexión sobre que decir no, aprender a decir no, causa un sentimiento de libertad indescriptible. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden que los acompañó Judy Marcela Pandales Hurtado y Yonel Antonio Córdoba Córdoba. Que estén muy bien. Chao, chao. Tejiendo vínculos, ajá. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Conscientízate, que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido, comparte familia lo vivido. Ven, te invito a luchar unidos. Conscientízate, conscientízate, déname tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer, este vínculo tendrá un sentido. Conscientízate, debes caer en ese abismo, adiós, pídele, y sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer, que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos, cada día vivido, sin arrepentimiento. A tu vida, encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. La Parroquia San José de Tadó, en ejecución del proyecto Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y la Convivencia Ciudadana, en 10 municipios del Departamento del Chocó, ha presentado Talleres de Competencias Sociales. La Parroquia San José de Tadó, la Paz y la Convivencia Ciudadana, la Paz y la Convivencia Ciudadana, la Paz y la Convivencia Ciudadana,